¡Soy Steve and Maggie! ¡Soy Steve and Maggie en español! ¡Sí! ¡Oh, feliz Halloween! ¡Vamos a jugar Dulce o Travesura con Steve! ¡Sí! ¡Gracias y feliz Halloween! ¡Oh, hola niños y niñas! Estoy listo para celebrar Halloween. Ya tengo mi bolsa con golosinas para Halloween con galletas, caramelos, chocolates y paletas. ¡Oh! ¡Y no olvidemos el truco de la noche! ¿Qué? ¿Mi truco de Halloween no les asusta? No, lo hará. ¡Bang! ¿Ya ven? Los asusté, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¡Es un búho! ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Está anocheciendo! Así que digamos adiós al señor Sol y digamos hola al señor Luna. ¡Vamos! ¡Vayamos a casa! ¡Oh! ¡Me encanta Halloween! ¿A ustedes también, niños? ¡Estoy emocionado! ¡Quiero hacerle una travesura a Maggie cuando lleguemos a casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esperen un minuto! ¿Qué es eso? ¡Justo ahí! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Está muy oscuro! ¡No puedo ver! ¿Pueden ver qué es, niños y niñas? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Vamos a preguntarle al señor Luna si puede alumbrarnos! Señor Luna, Luna, plateado señor Luna, alumbra este Halloween. ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Es un fantasma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no es un fantasma real! ¡No! ¡Sólo es un adorno de Halloween! ¡Miren! ¡Es un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Fantasma! ¡Aterrador fantasma! ¡Aquí por Halloween! ¡Oh! 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 ¡Pero este fantasma no me da nada de miedo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hola, Steve! ¡Boo! ¿Qué? ¡Ah! ¡El fantasma! ¡Es real! ¡Es un fantasma real! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue un fantasma de verdad, niños y niñas? ¿O solo fue un adorno de Halloween? ¡Eso fue solo una decoración! ¡Debo dejar de ser tan tonto! ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Volvamos a casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero jugar dulce o travesura con Maggie! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me encanta jugar dulce o travesura! ¡Y a ustedes, niños y niñas! ¡Sí! ¡Un segundo! ¡Hay algo en mi cabeza! ¡Son arañas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Es una hoja! ¡Nada más! ¡Oh, cielos! ¡Eso me hizo saltar! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Por allá! ¡¿Qué es eso?! ¡Pueden ver algo, niños y niñas! ¡¿Qué es?! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Necesitamos más luz de la luna! ¡Oh! ¡Luz de la luna! ¡Señor luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Plateado señor luna! ¡Alumbra este Halloween! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un esqueleto! ¡Sí! ¡Baila conmigo! ¡Baila! 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 ¡Es hora de bailar! ¡Es un esqueleto! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Miren todo este lodo en mi rostro, niños y niñas! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una calabaza! ¡Una calabaza de Halloween! ¡Oh! ¡Me encanta hacer rostros aterradores con las calabazas de Halloween! ¿Y a ustedes? ¡Sí! ¡Enséñenme sus aterradores rostros de calabaza! ¡Oh! 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 ¡Y canten conmigo! Calabaza, calabaza, fea calabaza, aquí por Halloween. ¡Oh! ¡Qué grandiosa calabaza! ¡Feliz Halloween, Steve! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡La calabaza está blanda! ¡Feliz Halloween! ¡Está viva! ¡Oh! ¡Antenado! ¡Ahora mírenme niños y niñas! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me escondo de una calabaza! ¡No puedo estar aquí! ¡No, no, no! ¡Es mi hora de volver a casa y jugar dulce o travesura con Maggie! ¡Sí! ¡Espero no volverme a topar con ninguna otra decoración en este parque! ¡Oh, no! ¡Hay algo justo ahí! ¿Qué es eso? ¿Pueden verlo, niños y niñas? ¡Yo no puedo! Necesitamos la luz de la luna, ¿no creen? ¡Así que vamos! ¡Canten conmigo! Señor Luna, luna, plateado señor luna, alumbra este Halloween. ¡Ahora sí se puede ver! ¡Hay algo justo ahí! ¡Es un monstruo! ¿Pero estará vivo? ¿Señor monstruo? ¡Señor monstruo! ¡Shh! ¡No está vivo! ¡Es sólo un adorno de Halloween! ¡Así que vamos! ¡Canten conmigo! ¡Miren! ¡Es un monstruo! ¡Monstruo! ¡Un feo monstruo! ¡Aquí por Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, señor monstruo! ¡Sea bueno! ¡Quédese ahí! ¡Iré a jugar dulce o travesura con mi amiga Maggie! ¡Te voy a atrapar! ¡Corre, Steve! ¡Corre! ¡Corre, Steve! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Finalmente llegué a casa y podré jugar dulce o travesura con Maggie! ¡Ella no me reconocerá porque tengo una aterradora máscara en esta bolsa! ¿Quieren verla? ¿En serio? ¡Ok! ¡Es aterradora! ¡Bien! ¡Vayamos a jugar dulce o travesura! ¡Dulce o travesura! ¡Sé que Maggie no tiene dulces, así que tengo preparada mi travesura dentro de la bolsa! ¡Maggie odia a las arañas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Steve! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡No tengo dulces para ti! ¡¿Sin dulces?! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Entonces tengo una travesura para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Odio las arañas! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Quítanmelas, quítanmelas ahora! ¡Oh, Maggie! ¡Soy yo! ¡No te diste cuenta! ¡Esta fue una grandiosa travesura de Halloween! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero mi travesura fue la mejor! ¿A qué te refieres, Maggie? ¿Recuerdas a estos chicos? ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Son las decoraciones de Halloween! ¡Sí! Así que fuiste tú, Maggie, haciéndome travesuras ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Fantasas brujas! ¡Ah! ¡Monstruos! ¡Steve! 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 ¡mented스트� ve averagesa! ¡Steve! ¿Qué pasa, Maggie? ¡Hay fantasmas! ¡Y monstruos! ¡Y brujas! ¡Y... y... no! ¡Oh, Maggie! ¡Ya basta! ¡Mira! ¡No hay tales cosas como brujas, fantasmas o monstruos! ¡Sí las hay! ¡No seas tonta! ¡Steve! ¡Sólo vuélvete a dormir, Maggie! ¡No seas un pájaro tan travieso! ¡Ja! ¡Entonces Steve cree que los monstruos no existen! ¡Ja, ja! ¡Yo le mostraré! ¡Abra-ca-dobra! ¡Vamos a divertirnos en la casa embrujada! ¡Y asustar a Steve! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hola, niños y niñas! ¿Dónde estoy? Esta no es mi habitación. ¡Oh! ¡Debo estar soñando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No es un sueño! Y... ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay algo allí! ¡Hay algo allí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! 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 ¡F antasma! ¡Fantasma! ¡Aaaah! ¡Vete ya! ¡No me asustes! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No me asustes! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡El fantasma se ha ido! ¿Un fantasma? ¡Es una locura! ¡No hay tales cosas como fantasmas! ¡No puede ser! ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Hay algo allí! ¡Hay algo allí! ¡Es un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Vete ya! ¡No me asustes! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No me asustes! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Oh! ¡Esto se está poniendo muy aterrador! ¡Oh! ¡Esto no me gusta! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Miren! ¡Las puertas se están abriendo! ¡Oh! ¡Puedo escuchar algo! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una momia! ¡Una 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 momia! ¡U faut mmo mia egipcia. ¡Quiero a mi mami! ¿Que fue eso? Un lobo, un hombre lobo. ¡Un hombre lobo, hombre lobo, hombre lobo, hombre lobo, uuu weaah! ¡Un hombre lobo , hombre lobo, hombre lobo , hombre lobo, hombre lobo! ¡Vete ya! ¡No me asustes! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No me asustes! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido el hombre lobo! ¡Oh! ¡Esto es realmente aterrador! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Una tela araña! ¡Una tela de araña! ¡Oh, no! ¡¡Quiere decir que aquí hay una araña! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es una gran araña negra, miren! ¡Es una araña! ¡Araña! ¿Es una araña? ¡Araña! 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 Es una araña! ¡Araña! ¡Araña! Vete ya. No me asustes. Vete ya. Vete ya. No me asustes. Vete ya. ¡Detecha! ¡Era una araña grande y muy aterradora! No me gustan las arañas. ¿A ustedes les gustan las arañas? ¿Qué? ¿Sí? ¡Entonces están locos! ¡Quiero que esto se detenga! ¡Por favor! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Miren! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Ayuda Maggie! ¡Maggie! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ayuda Maggie! ¡Hola Steve! ¡Dime! ¿Ahora crees en monstruos? ¡Sí Maggie! ¡Creo! 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 ¡No Steve! ¡Los monstruos no existen! ¡Estás en la casa embrujada! ¡En la feria de diversión! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Miren! ¡Estoy en la feria de diversión! ¡Todo estaba en la casa embrujada! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos Maggie! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es una gran araña negra! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Casi en casa! ¡Oh! ¡Me encanta Halloween! ¡Me encanta Halloween! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta Halloween! ¡Oh! ¡Oh! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Es Halloween! ¡Oh! 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 ¡Maggie! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Es Halloween, Steve! ¡Oh! ¡No! ¡Rayos! ¡Y me quedé dormido! ¡Eso acabo de ver! ¡Hola, niños y niñas! ¡Jugaré dulce travesura con Maggie! ¡Sí! ¡Pero ahora me olvidé de arreglar mi gran disfraz! ¡Oh, Steve! ¿Entonces no tienes un disfraz? ¡Te ayudaré! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, Maggie! ¿Qué fue lo que hiciste con toda mi ropa? ¡Mira mis pantalones! ¡Eres un zombi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tonto soy! ¡Soy un zombi! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vengan conmigo! ¡Ahora es tiempo de ir a la calle a pedir dulce o travesura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dulce y travesura voy a pedir porque es Halloween. Ponte un disfraz y canta esta canción porque es Halloween. Un monstruo aquí, un monstruo allá. Otros monstruos son muy feos y hay muchos por doquier. ¡Pero tranquilos! ¡No tengan miedo! ¡Es solo Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola Steve! ¡Oh! ¡Hola Maggie! ¡Esto es genial! ¡Me encanta Halloween! ¡Y todos los disfraces que usas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Probemos un nuevo disfraz! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué soy? ¡Sí! ¡Soy un hombre lobo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos todos! ¡Es hora de jugar dulce o travesura! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulce y travesura voy a pedir! ¡Porque es Halloween! ¡Ponte un disfraz y canta esta canción! ¡Porque es Halloween! ¡Un fantasma aquí! ¡Un fantasma allá! ¡Otro aquí! ¡Otro allá! ¡Hay muchos por doquier! ¡Pero tranquilos! ¡No tengan miedo! ¡Es solo Halloween! ¡Oh! ¡Das mucho miedo, Steve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡Maggie! ¡Esto es genial! ¡Oye! ¡Ahora probemos otro disfraz! ¡Por favor, Maggie! ¡De acuerdo! ¡Abra cadabra! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Miren mi disfraz! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué soy ahora? ¡Un vampiro! ¡Sí! ¡Soy un vampiro! ¡Vamos! ¡Salgamos a jugar dulce o travesura! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulce y travesura voy a pedir! ¡Porque es Halloween! ¡Ponte un disfraz y canta esta canción! ¡Porque es Halloween! ¡Un murciélago aquí! ¡Un murciélago allá! ¡Él es uno! ¡Él es otro! ¡Hay muchos! ¡Por doquier! ¡Pero tranquilos! ¡No tengan miedo! ¡Es solo Halloween! ¡Wow! ¡Maggie! ¡Este disfraz de vampiro es asombroso! ¡Pero, Maggie! ¡Los vampiros a veces se vuelven murciélagos! ¡Sí! ¡Oh, por favor, Maggie! ¿Me harías un murciélago? ¡Quisiera un disfraz así! ¡También! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Mírenme! ¡Vaya! ¡Qué disfraz tan increíble, Maggie! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es hora de jugar dulce o travesura! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dulce y travesura voy a pedir porque es Halloween! ¡Ponte un disfraz y canta esta canción porque es Halloween! ¡Esqueleto aquí, esqueleto allá! ¡Uno más y otro más esqueletos por doquier! ¡Pero tranquilos! ¡No tengan miedo! ¡Es solo Halloween! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, gran disfraz, Maggie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero mis alas están muy cansadas! ¡Oh, oh! ¿Podemos cambiar de disfraz de nuevo? ¡Por favor, Maggie! ¡Por favor! ¡De acuerdo, Steve! ¡Abracadabra! ¡Oh, vaya! ¡Maggie, qué disfraz tan fantástico! ¡Sí! ¡Pero! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Tonto, Steve! ¿Lo saben, chicos? ¿Qué soy? ¡Eres un mago! ¡Oh, soy un mago! ¡Sí! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Vamos! ¡Es hora de jugar dulce o travesura! ¡Ahí va! ¡Hey! Dulce y travesura voy a pedir porque es Halloween. Ponte un disfraz y canta esta canción porque es Halloween. Gato negro aquí, gato negro allá, otro gato son muy negros, gatos negros por doquier. Pero tranquilos, no tengan miedo, es solo Halloween. ¿Ya lo ven? ¡Qué fantástico es Halloween! Con todos estos disfraces, cambiemos de disfraz. ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Hey! ¿Dónde está Maggie? ¡Oh, ya sé! A Maggie le dan miedo los gatos. ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Aguarden! ¡Soy un mago! ¡Veamos si soy mágico! ¡Abracadabra! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Hey! ¡Tengo algo de magia en mi poder! ¡Lo suficiente para jugar dulce o travesura! ¡Hey! Dulce y travesura voy a pedir porque es Halloween. Ponte un disfraz y canta esta canción porque es Halloween. Una araña aquí, una araña allá. Otra araña, son peludas, hay arañas por doquier. Pero tranquilos, no tengan miedo, es solo Halloween. ¡Hey! ¡Sorpresa! ¡Soy yo! ¡Sí! Espero que se hayan divertido con todos los disfraces. Y si no tienen disfraz, usen una sábana. ¡Feliz Halloween, niños! ¡Feliz Halloween! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!